¡Rosendo! 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 Rosendo en la época de Leño, en la época de Ñu, en tus múltiples épocas como Rosendo, siempre has tenido un ritual a la hora de salir a tocar, a la hora de salir al escenario. No, llevo una toalla de mi casa, blanca, y yo creo que no hago nada más, como norma. Llevo mi toalla blanca. Ahora me tomo un whisky, antes me tomaba una cerveza, pero nunca he tenido algo que se repita siempre, que sea la toalla blanca. No sé por qué, tampoco me digas por qué. Ahora que anuncias al menos una despedida del mundo de carretera, así como lo has entendido, lo que menos vas a echar de menos va a ser la furgoneta. No, la voy a echar de menos. Yo la furgoneta ha formado parte de mi vida durante muchísimos años. Y de hecho ahora cuando hay viajes que hacemos en AVE o tal, y la echo de menos, a mí me gusta la furgoneta, me cago en su puta madre, pero en mi furgoneta. Sí, sí, no la voy a echar de menos, seguro, sí, sí. En ese sentido, siguiendo con la furgoneta, están todos esos bares, antes todos esos restaurantes, aún a día de hoy. A día de hoy conoces bien España, ¿no? No, conozco mucho de España, pero no porque desde muchos años acá conozco un hotel y un camerino y un escenario. Pero el mejor. No sé si el mejor, últimamente procuramos ir a uno que esté bien. Claro, ¿sientes nervios antes de un concierto? ¿Y de qué manera se siente? ¿Hay quien lo siente en el estómago, en la cabeza, en el que no queda la furgoneta, en el que no sé? Lo suelo sentir desde antes, el día antes. Yo me voy a mi local de ensayo, incluso yo solo, me monto en mi ProTool, tengo una sesión, ellos tocan pero grabados, yo me quito la guitarra y toco encima, y me hago mi repasito de mi repertorio cada semana de toda mi vida. Y estoy cagado hasta que toco la tercera o cuarta canción ya sobre el escenario. Y a partir de ahí ya me relajo. Si puedo, que alguna vez ni eso, pero sí, tengo muchos nervios siempre. Llegando a ese punto de relajo que dices, ¿cuál es el punto más a gusto que te ha dejado un concierto? Me refiero, ¿tienes miedo a las gambas o cuando ya terminas de ver ya me he quitado de encima? Tengo miedo a las gambas y las ha habido hasta casi en el último tema, con lo cual no me puedo relajar porque al final la cago. Pero bueno, entiendo que es inevitable, cuando hay una gamba la hay. El tema me lo sé y te lo puedo demostrar, pero la gamba sale. Entonces lo paso fatal, pero es inevitable. Yo creo que el director es lo que tiene, que un día porque estás tocando en un sitio donde hay humedad y la guitarra se te escurre, otro día porque tropiezas con una tabla del escenario que no sé qué y se te escurre, otro día porque te cambian las luces y no ves y te vas de un medio tono más abajo, y eso, chico, no lo puedes remediar. Por eso te digo que lo paso mal y paso muchos nervios porque no quiero que me pase eso. Pero me pasa y espero que entiendan que es inevitable. ¿Haces ese ejercicio que hacen algunos de escuchar los conciertos, de grabar los conciertos? Sí, lo hemos hecho, ya este año y el año anterior lo hemos hecho menos, pero antes volvíamos de bolo y era hacer los deberes, vamos a hacer los deberes. Y nos poníamos la grabación y veíamos las gambas. ¿Y cuáles hemos hablado del momento, digamos, de nervios, del miedo a la gamba? Creo que es el momento de Augusto, de decir, hostia, que... Cuando me bajo del escenario, cuando me bajo y digo, adiós, y veo la cara de satisfacción de la vasca, digo, vámonos, que ya no hay más que hacer. Ese es el momento, sí, sí. ¿Eres consciente de este adiós que estás diciendo? Me refiero... No. Vale. No lo estoy, pero lo tengo que ser. Me refiero por las canciones y la gente, el manejo de vivir, su hijo de... Pues había un señor que se llamaba Rosentón y que, bueno, ahí tomamos su lado. ¿Cómo me gustaría verlo? Eso por un agujerito de algún día. No, no, bueno, soy consciente de que quiero hacerlo, pero no sé ni lo que voy a pensar dentro de dos o tres o cuatro años, ni cómo me voy a sentir, o sea que ya te lo contaré. Pero igual que decíamos antes, bueno, que tienes la consciencia de que hay ciudades que no vas a tocar, en estos últimos días, no tendramos con la consciencia de decir, este igual es la última vez que estoy haciendo, o las últimas, que estoy haciendo este tema que lleva 20 años conmigo, 15, 20. Y lo pienso cada día, en todo este año, en todos los conciertos que estamos haciendo, hay un momento que digo, bueno, hasta... Y no sé decir hasta nunca, o hasta siempre, o hasta qué, y cada día digo una cosa porque no sé lo que decir. Bueno, ya, pues nos veremos o no, no tengo muy claro lo que va a pasar. Así es. Bueno, ahora por lo menos el cigarro de... Ahora hombre, por favor, ahora me salto el seto. ¡Glip! ¡Glip! Gracias por ver el video.